Hola, ¿qué tal? Si la paz mundial dependiera del Perú, tendríamos que esperar sentados, porque nunca llegaría. No podemos ni con nuestros problemas, vamos a poder con los problemas del mundo. No podemos ni con Galarreta, vamos a poder con Assad o con Trump o con Macron o Putin o cualquiera de estos cabrones que se ponen a jugar a los soldaditos y a la guerra mientras los demás comparten fotos de niños muertos. Esta es la situación. Justo durante este mes, al Perú le tocó presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, que da para 900.000 chistes de Mafalda. ¿Sí o no? El Perú presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. La única experiencia que tiene el Perú en guerras es perderlas y en mediar conflictos, pues como les explico, que hasta hace poco nuestro gran pacificador estaba en la cárcel por crimen contra los derechos humanos. Pero no estamos para chistes. Y claro, ya lo decíamos el otro día, Trump no solo no vino a la cumbre de las Américas, sino que encima decidió tirar sus bombitas justo ese fin de semana, como para hacer lo que ha hecho toda la vida Estados Unidos, robarle protagonismo, entre otras cosas, a todo lo que le queda al sur, cuando no lo está bombardeando. Así que la cumbre ha pasado desapercibida para mucha gente en el mundo. Y qué bien que haya sido así, porque como ha dicho Jacqueline Fox con bastante precisión en un artículo para el país, la cumbre se ha alejado completamente del espíritu bolivariano y más bien no tiene ningún espíritu. No le ha quedado ni el espíritu del papá de Coco le ha quedado. Aquí en Perú, mientras tanto, todos se han pasado mirando la paja en Venezuela y no el troncazo que llevan en el ojete. A verse hablando de Venezuela, que claro, claro que están naufragando, pasan piola de sus propias cochinadas, ¿no? Como los canales de televisión peruana y sus presentadores. Tremendos poseros, se hacen los dignos y los democráticos, los respetables, los educados, cuando son los más achorados de todos. A la televisión peruana ya no la salva nadie, que la bombardeen ya, metafóricamente, claro. No sé quién eres, izquierdista argentino, mucho mejor que ella, cosa que iba poniendo en su sitio a los ridículos estos de Aldo M, etcétera. Pero bien por darle un poco de complejidad a la situación y llamando las cosas por su nombre. No en todo de acuerdo, pero en mucho sí. Por ejemplo, todos se pasan el rato hablando de Lula y no de Temer, ¿no? O qué pasa con Estados Unidos, con su tradición de bulos para intervenir países enemigos y luego dejarlos en ruinas que allí aún no terminan la investigación sobre el bombardeo químico, pero ya están bombardeando lo suyo. Este es este mundo de hipócritas, como los fujimoristas dando charlas sobre la corrupción. Y estos terroristas de mierda, fundamentalistas, opresores de mujeres, es que no puedo más con ellos. Y no nos olvidemos de los europeos. Los mismos que producen y venden armas químicas luego son los salvadores del mundo. Mira, ya no aguanto más esta hipocresía y esta guerra, que estalle ya todo.